El diputado federal periodista Adolfo Bonilla da a conocer de las actividades que están llevando a cabo en lo que es el cierre del 2013. Hay importantes propuestas que ya están en la mesa allá en San Lázaro. Sin duda, Ernesto, aprobamos la semana pasada en Cámara de Diputados una nueva ley de transparencia que yo pienso que va a ser de las reformas más importantes que vamos a haber logrado, incluso por encima de algunas de las que ya se han promulgado. La nueva ley de transparencia crea un nuevo organismo que va a estar a nivel de rango constitucional, como existe ahorita el IFE, como está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como está el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión de Competencia Económica, donde ya no nomás el Ejecutivo, ya son organismos independientes que ya no tienen injerencia otros poderes de la Unión o niveles de gobierno y donde las resoluciones de este Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información va a tener la facultad de emitir resoluciones que van a ser inatacables. Es decir, cuando el Instituto de Transparencia diga, ¿sabes qué? Se va a transparentar tal solicitud del ciudadano, ya nadie la va a poder controvertir. Y dices, bueno, pues ¿a quién le llega el vigor de esta ley? Pues a todos, absolutamente a todos los que reciban recursos públicos, quienes ejercen recursos públicos. Por supuesto, estamos hablando del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, estamos hablando de los tres niveles de gobierno. Bueno, pero muy interesante, es otra de las peticiones que teníamos, los propios partidos políticos, los sindicatos, los fideicomisos de obra, de cualquier tipo de fideicomiso, las universidades públicas, todos van a ser sujetos. Es decir, si los ciudadanos se interesan en saber cuál es el sueldo de un funcionario, cómo se gastó en una obra, en un programa, cuánto tiene de vigencia una concesión de una carretera, de lo que tú te imagines, todo va a ser transparente y yo pienso que esa va a ser una de las líneas más importantes, nada más de este tema de la reforma en transparencia. Traemos ya de cierre de año, nos van a quedar pocos temas, porque si tomamos en cuenta que estamos iniciando la primera semana de diciembre, sólo quedan seis sesiones, vamos a cenar martes, miércoles y jueves de la primera semana, martes, miércoles y jueves de la segunda semana y yo pienso que los dos temas relevantes con los que vamos a terminar este periodo legislativo es la reforma político-electoral y sin duda la reforma energética. Yo lamento que se haya levantado de la mesa del Pacto por México el PRD, pero bueno, pues con los votos del PRI y del PAN y obviamente las sesiones de las comisiones y la del Pleno de la Cámara son públicas. Yo espero que se siente a la mesa el PRD a discutir de una manera bien informada la fundamentación y los motivos de estas dos reformas, pero yo estoy seguro que las sabremos sacar en este periodo de sesiones, tanto la reforma política como la reforma energética. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa PRV15 Noticias, Ernesto Vázquez.